¡Hola pantonitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo me encuentro exactamente en el mismo punto, en el mismo momento, en el mismo lugar que el video pasado. Estoy grabando un video después del otro porque por fin voy a ir a cambiarme mi diseño de sonrisa. Entonces pues les quería dejar como videos preparados, entonces por eso es que me están viendo exactamente igual. Y la misma situación del video pasado, me mordí. Espero que eso no sea un problema cuando vaya al dentista, pero bueno, me mordí, entonces me duele un montón y por eso voy a hablar un poquito más extraño porque me duele abrir la boca. Me duele cuando el diente ya sabe en rosa con la mordida que me di, entonces me cuesta un poquito más de trabajo hablar, pero yo creo que sí me pueden entender bien. Pero en fin, todavía no está Milly, sigue jugando de afuera, les digo toda la misma situación del video pasado, pero aquí estoy yo, aquí está Chuck, bueno el burro por delante, ahí está Chuck y luego yo. Y el video les traigo unas experiencias de las más aterradoras que ha pasado en las escuelas. Yo no sé ustedes, o sea, por lo menos en México esto es 100% común de que o tu escuela era un cementerio o cosas así, pero estas de verdad son como más arriba. O sea, unas leyendas que si te quedas de ok, esta nunca la había escuchado y de igual manera muy muy terrorífica. Así que tráiganse botanita, tráiganse algo, pónganme de fondo, lo que ustedes quieran para escuchar estas historias. Y pues ahí me cuentan en los comentarios si les recuerdo a sus tiempos de primaria, secundaria, no sé, porque a mí sí. Así que bueno, pues recuerden suscribirse antes de que se vayan, subo cuatro videos a la semana y pues pueden checar los cuatro videos anteriores y por los siguientes a este, ¿verdad? Y aquí les dejo mis redes, hoy les subí Instagram, digo Instagram, hoy les subí Real a Instagram, TikTok a TikTok. Y bueno, también tengo Facebook y Twitter, así que por ahí los espero. Y bueno, que el Spice sí comenzamos de una vez, estoy muy emocionada por este video, así que adelante con este video, así como lo acabo de decir. Y bueno, fantasmitas, entonces les digo, siempre hay leyendas en las escuelas y dejen de eso, que nada más sean como leyendas urbanas, que nada más sea como la pura leyenda, ¿no? También hay un montón de videos de cosas raras que pasan en las escuelas, que se escucha que los niños corriendo cuando no hay nadie, que se escucha que los niños gritan cuando la escuela está de noche, que alguien se asoma. O sea, siempre es un detalle en las escuelas y no importa como en qué nivel sea, si sea primaria, secundaria, preparatoria, universidad, siempre hay alguien que te pueda decir algo de una escuela. Y bueno, alguna explicación que le puedo dar es que recuerden que yo siempre les he dicho que estos lugares donde hay mucha concentración de energía, es decir, que van muchas personas que van y vienen y salen y pues hay muchas emociones fuertes tal vez ahí de que, bueno, estrés, bla, 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 enojo, felicidad, lo que sea, como que atraen a estos entes y espíritus que andan por ahí deambulando. Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos con las primeras conversiones? Me pueden poner de fondo y adelante con la primera, que se llama ¿Quieres jugar conmigo? Ángela venía escuchando la misma leyenda desde que estaba en primer grado de primaria. Nadie nunca se atrevía a subir solo al salón de artes que estaba en el último piso de la escuela. ¿La razón? Una niña se aparecía ahí. Nadie sabía por qué o cómo había muerto. El caso es que la chiquilla estaba esperando a que alguien fuera a hacerle compañía y para aceptar ese desafío uno simplemente tenía que entrar en el aula, dirigirse al pizarrón y escribir tres palabras sencillas. ¿Quieres jugar conmigo? Insegura, Ángela terminó de subir las escaleras hasta el piso final y entró en dicho salón. Había dicho a sus compañeras que ella no creía en esos cuentos y que se los iba a demostrar, pero en el fondo no podía negar que sentía algo de miedo. El aula estaba sola y muy silenciosa. Ángela tomó un gis y escribió la temida frase en el pizarrón. ¿Espero? No pasaba nada. Ya sabía que eran puras tonterías. De pronto, al darse la vuelta para salir, se quedó paralizada. Al fondo de la clase, una niña pálida y vestida con un uniforme antiguo la miraba fijamente. Sus labios hicieron una horrible sonrisa, estirando la piel putrefacta alrededor de su boca. Tenía el rostro deformado y la ropa salpicada de sangre. Todo lo que salió de sus labios fue una simple palabra. Sí. Ángela gritó antes de que la niña se abalanzara sobre ella. Nadie volvió a verla a partir de ese día. Número 2. El fantasma de la maestra. Todos conocían la historia. El salón bodega, ese que estaba al final del pasillo en la planta baja de la escuela, hace muchos años había sido un aula más. Ahí solía dar clases una maestra muy joven y guapa, pero mentalmente inestable. Un día, la pobre mujer decidió quitarse la vida y se colgó del techo. Ocurrió justo después de su última clase, cuando ya todos los estudiantes se habían ido a casa. Pasó la tarde y la noche enteros ahí. Por la mañana fue encontrada por un conserje y la directora del colegio ordenó que se llevaran el cuerpo. Trataron por todos los medios de manejar el suicidio en secreto, sin embargo, de alguna manera, el rumor se extendió por todo el centro educativo. Jamás se supo por qué aquella profesora había tomado una decisión tan cruel. Tiempo después, su salón se convirtió en un simple espacio para almacenar útiles escolares, uniformes, material de los maestros, etc. Y es que había niños que, tras atreverse a escapar de sus clases para abrir la puerta, se había entopado con el fantasma de la maestra que le sonreía macabramente. Número 3. La niña de los baños. Edith se encontraba sola en el baño. Había pedido permiso para ir en medio de la clase de matemáticas, pero como no quería ir hasta el patio donde estaban los principales, optó por ir a los del tercer piso. Aunque eran los más cercanos, casi nadie los usaba. Después de hacer sus necesidades, la chica se lavó las manos. Estaba enjuagándose cuando de pronto notó un movimiento en el espejo. Miró el reflejo y se dio cuenta de que, en el último cubículo, asomaba la cabeza de una niña que la estaba mirando. No podía verle el rastro completo, solo sus ojos y la parte superior de su cara estaban visibles. La maestra sintió un escalofrío y se dio la vuelta lentamente. El cubículo estaba vacío. Asustada, Edith salió corriendo del baño, mientras a sus espaldas escuchaba una voz burlona, macabra e infantil que emitía unas risas inquietantes. Número 4. El diablo en el colegio. La escuela de Joel era privada y había sido fundada por unas monjas, hace ya unas cuantas décadas. Como en todos los colegios religiosos, los alumnos tenían una clase especial para que les hablasen de Dios. Se hacían misas en los eventos especiales y siempre tenían que persignarse frente a las imágenes de Jesús en señal de respeto. Cierto día, mientras todos estaban en clase, Joel salió al baño y notó que un par de maestras estaban muy nerviositas, fuera de la capilla. Se ocultó tras una pared para escuchar lo que decían. Al parecer, una niña se había encerrado dentro de dicho salón y hace unas horas que no podía salir. Lo que era peor, escuchaban golpes, gritos y risas con una voz que no era la de la niña. Y estaban seguras de que estaba sola, no podían abrir la puerta por nada del mundo. En ese momento, el sacerdote del colegio llegó en compañía de la directora para rezar fuera de la capilla y esparcir agua bendita. El escándalo finalmente cesó y las mujeres entraron para sacar a la niña. Estaba inconsciente, llena de arañazos y golpes. Más tarde, Joel contó lo que había visto a sus amigos y uno de ellos recordó que los alumnos mayores siempre decían que, años atrás, había tenido lugar un exorcismo en esa capilla. El diablo se había aparecido ahí, no obstante, jamás se había ido. Había quedado encerrado en uno de los cuadros que colgaban de las paredes. Debe haber sido el que poseyó a la niña, la que, de todas formas, nunca volvieron a saber, pues la dieron de baja del colegio. La escuela antes era un cementerio. Cuando Gerardo llegó a segundo año de secundaria, conocía tan bien como el resto de los niños, esa leyenda que parecía repetirse en todas las escuelas. Antes, el terreno en el que se había construido la escuela solía ser un cementerio, pero las autoridades se habían hecho de la vista gorda al momento de edificar la escuela. Ahora muchas armas en pena vagaban por los pasillos, inquietas por los niños y los maestros que sin querer habían interrumpido su descanso eterno. Puras tonterías, o al menos eso era lo que él pensaba hasta aquel día. Él acudía a clases durante el turno vespertino, por lo cual a la salida estaba a punto de anochecer. Los alumnos se fueron retirando lentamente del pantel educativo, pero él se quedó un poco más en el salón por ayudarle a la maestra a limpiar el pizarrón y organizar el material que habían utilizado. Gerardo se dirigía a la salida cuando escuchó que alguien le chistaba. El chico se dio la vuelta, pero no vio a nadie pensando que habría sido su imaginación. Siguió con su camino. Entonces una voz extraña, tan bajita que no pudo distinguir si era de hombre o de mujer, lo llamó de una manera que le dio escalofríos. Gerardo. El joven volvió a mirar a sus espaldas y al comprobar que estaba solo, huyó de ahí, pálido y asustado. Poco después comprobó que en el caso de su escuela, la leyenda era cierta. La habían construido sobre un panteón. Y bueno, yo aquí les quiero contar las leyendas de la escuela donde estuve. Yo en una primaria cuando estaba en San Luis Potosí, también era una primaria católica, pero ahí no decían que era un cementerio normal, sino que era un cementerio. O sea, bueno, no era un cementerio, más bien que ahí en el edificio donde era primaria había sido como un circo y que había muchos payasos y la fregada. Entonces que había ocurrido un accidente, ¿no? O sea, no me acuerdo bien específicamente qué accidente, pero había ocurrido un accidente y todos los payasos y todos los del circo se habían muerto ahí justamente. Entonces, pues que los habían enterrado ahí abajo. O sea, fue de que encontraron un montón de gente muerta y pues ahí los enterraron al no haber nada más que el puro circo. Y que ahí se construyó la primaria. Entonces imagínense, es que de repente salieron como de la tierra, yo no me acuerdo. O sea, no salieron, evidentemente alguien los puso ahí, pero eran como unos tubos así de la nada. Algo iban a construir, pero la verdad no me acuerdo. Y todos los niños empezaron a decir que esos tubos estaban como, o sea, que los payasos que estaban enterrados ahí, pues los estaban sacando ya para romper el concreto y pues salir y no sé qué. Pero la verdad es que sí teníamos mucho miedo. Yo llegué a tener bastante miedo de estar ahí y de andar sola precisamente por los baños. Y bueno, ya que me vine a Michoacán, me cambié a una escuela que no tenía religión. Y ahí también había baños en cada piso y tenían tres pisos. Entonces en el último, en el último baño precisamente de los baños del tercer piso, una vez encerramos, bueno, una amiga se quedó ahí y de repente se fue la luz. Entonces empezó a gritar como una loca, no podía abrir la puerta. Y decía que había visto a alguien. Y de hecho sí decían como que si te quedabas, es que tenía un espejito así chiquito. Entonces que si te quedabas viendo el espejo y decías como Bloody Mary o una cosa así, pues que algo se te aparecía. Entonces tú estabas así como toda asustada. Pero estaba padre, la verdad a mí pues sí me gustaba eso. Pero bueno, independientemente de las leyendas, les digo, siempre hay un tema con las escuelas. No tengo idea por qué, pero a mí me gusta. Y me agradaría quedarme en una escuela de noche como para ver qué pasa. Y bueno, cuantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos y espero que estén súper bien. Besitos, bye.